La progresión de la fe de Justin Bieber y su cada vez más notable interés en la religión son hoy prácticamente cuestiones de dogma. El cantante es un hombre nuevo desde que ha encontrado a Dios y parece decidido a extender su experiencia allá donde va. Es esa la experiencia que ha tenido con un fotógrafo en Los Ángeles. El paparazzi le estaba esperando en una calle tranquila a la que el jovencito había salido a estirar las piernas, pero esta vez no era para preguntarle por temas incómodos. Más bien, al contrario, le daba las gracias por haberle inspirado a volver a la fe y charlaba con él sobre cuestiones menos humanas y más divinas. Nadie sabe dónde quedó el viejo Justin porque el nuevo se dedica a predicar con el ejemplo.